Hola como andan hoy es sábado estamos estamos cazando para Marvel Legends ahorita estamos con Marco y Serena tambien yo como estan? vamos a mirar que tienen estamos empezando en una Target son como las 9 y media ahorita vamos a ver que hay en esta Target casi no se mira nada tienen unas camisas que estan padres como la de Green Ranger, Rick y Morty pero casi no vean los Pops estaban buscando el el Darth Vader pero no esta aqui estan las Marvel Legends no veo nada dang Darkhawk casi no hay nada y a ver los DC Multiverse no veo nada esta un vista padre tambien la de Wonder Woman ok el primer Target no tenia nada preguntamos por ese Darth Vader Pop pero no vean nada vamos a ir a Toys R Us y a ver si hago algo esta es una diferente Toys R Us de la que esta por nuestra casa vamos a ver si tiene guardianes guardianes de la galaxia si no 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 si no 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 ni no 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 tienen este creo que es nuevo 3 inch de las 3 inch mirando las figuras de DC si tienen la Wonder Woman esta si la compro esta tienen un batman tambien de la Batman vs Superman tambien del sueño esta and Robin mirando mirando las las pops lo que tienen la musica esta bien fuerte la musica ok saliendo del Toys R Us compre la Wonder Woman de la movie y ella compro este I can't talk esta es la pop si ellos estan grabando tambien por su canal si quieren ver su canal lo voy a dejar en la descripcion estamos llegando a un mall pero adentro hay Hot Topic GameStop hay muchas tiendas vamos a ver que encontramos esta es una tienda que se llama Star Kid Toys y vamos a ver que hay adentro casi no me dejan grabar pero voy a preguntar un poquito de lo que tienen casi no me dejan de grabar adentro ah a lo mejor compro esta a lo mejor compro esta no se para mis legends tenemos una tienda de Disney y tienen estas Marvel Select Groot Drax Gamora y StarGuard yo tengo esta y esta me falta Groot tienen tambien esta aniversario de 40 años Luke Skywalker y Han pero casi no hay nada mas vamos a entrar a un Hot Topic Galio esta buscando un Dragon Ball Z Pop a ver si lo tienen a ver si lo tienen apenas entramos al Hot Topic y Raul encontro este de Attack on Tiger Levi limpiando limpiando asi como se dice y tambien tienen este Venom de Venom a lo mejor compramos algo como se viera el Venom se viera nice si oh y no saliendo de Hot Topic y compre el Venom tenia un descuento de 5 dolares en mi cuenta solo se lo agarre por 8 dolares vamos a entrar a este GameStop a ver que tienen adentro no hay casi nada so pues vamos a ir a otra tienda a ver que lo compramos si soy Eric llegamos a un Jack estamos comiendo ahorita salgarro papas y tacos no se que mas esta Serena Marco estamos comiendo ok creo que es la ultima tienda vamos a entrar a Cole's buscando este unicornio no miramos nada ni los Pops que tengo unos Hot Wheels pero casi no hay nada no encontramos nada en este Cole's así se llama Cole's Cole's right there ok vamos a entrar a este Toys R Us a ver que tiene adentro no hay nada en este Toys R Us de Legends pensaba que iba a estar algo aquí pero no veo nada no hay nada en este